La actividad municipal prácticamente no se ha visto resentida en ningún aspecto ni tampoco en los servicios, estamos trabajando como todos los días. Bien, están trabajando, digo, continúan los trabajos de la calle Falucho, ahora han recuperado las adoquineras. Bueno, estamos trabajando, sí, ya un poco reordenada un poquito la fábrica adoquiner, que le hemos agregado una máquina y tratando de evitar roturas y demás para que no nos dejen mucho tiempo sin cubrir. En este momento estamos así, seguimos con el trabajo de adoquineras y preparando un poquito ahí las bocas calles de la calle Falucho, intersección Rioja y demás, para poder ir resolviendo la problemática de esa calle, aunque sea de un ritmo más lento que antes, pero seguimos trabajando allí. Estamos también terminando de sistematizar el área del monolito en la calle América, América y Juan Domingo Perón, donde nos han quedado ahora tratar de darle cauce y definitivo al agua de lluvia cuando viene. Estamos trabajando también sobre volver a Zamora, aquí al frente, tratando de recuperar los niveles de una calle que permanentemente se fue degradando durante muchísimos años y pocas veces se le hizo aporte. Bueno, ahora hemos empezado a hacerle el aporte de todos los áridos necesarios para que volvamos a recuperar los niveles de una calle que es sumamente transitada y ya trabajando de otro modo también en esta arteria que es muy importante. Seguimos trabajando en el área saludable de Barrio José Hernández, en esa área saludable estamos trabajando en algunas modificaciones que tenemos que hacer con la escuela y demás para poder trabajar cuanto antes con las sendas de caminar alrededor de todo el parque. Tenemos muy avanzado y estamos muy contentos del nivel de avance que llevamos en los jardines de Belgrano y Peri y en los jardines de José Hernández con respecto a las nuevas aulas del Plan Aurora, que esto es muy importante. Yo creo que en breve ya vamos a estar en condiciones de decir que tenemos nuevas aulas una para Belgrano y Peri y otra para José Hernández en los jardines de infantes y dos aulas que eran una vieja obra que llegaron los aportes necesarios desde el gobierno de la provincia a través del Plan Aurora para recuperar en Antonio Manuel Sobral todo lo que es dos aulas que estaban ahí cerradas de hace muchísimo tiempo, que hoy ya también estamos a punto de darle final a eso. Estamos generando también con el programa FODEMEC algunos espacios y la recuperación de una institución que ha tenido muchísimas dificultades, como es el caso de nuestro colegio nacional, nuestra escuela de José Alverdi. Alverdi hoy por hoy, bueno, dándole un espacio nuevo arriba en la planta alta del colegio para ir mejorando un colegio que quedó chico, desde luego, y que tiene algunas limitaciones importantes ya desde hace tiempo. Y bueno, seguimos trabajando con el objeto de que ese colegio es de espacio, pero volviéndolo de nuevo a poner en condiciones, tiene un tanque con fisuras, las calderas que no funcionan, bebederos que ya se pusieron obsoletos. Bueno, muchas cosas que tenemos para ir haciendo ahí, que bueno, que estamos también trabajando en ese lugar. Así que te digo, con mucho trabajo, Ruli, tratando de ir avanzando en todas estas decisiones y obviamente algo que siempre está en una pregunta y por ahí seguimos trabajando y vamos a pronto comenzar a darle la identificación a Anfune desde los cuatro puntos cardinales en esto más o menos como estamos ubicados en Ruta 60 Norte y Sur ya está. Veremos sobre Ruta 60 Norte, que es el proyecto que podemos ir desarrollando ahí. Y bueno, seguro sobre lo próximo que ya tenemos más o menos resuelto es trabajar sobre Ruta 16 Este, que sería el acceso desde Sauce Punco. Así que bueno, en todo esto vamos a ir tratando de avanzar con este tema de la ciudad. Bien, gracias, Ricardo. Gracias a vos, Ruli.